qué tal gente rancho racita campilana agricultores y ganaderos gente de las ciudades público en general yo soy jorge ramos para ribeño saludándote de acá de rancho y para rancho una vez más tu amigo de siempre donde va a estar compartiendo vídeos relacionados con la agricultura y la ganadería pues ahora me encuentro aquí con mi amigo uciel andamos que nos ha tratado con una vaquita a ver si nos podemos acomodar cuantos y al menos enojado 1 vamos la viendo vamos la viendo la vaquita si vacuna dónde trajeron esa vaca del lado de los altos si de algo de leche mantiene la becerrita todavía le damos los canes y sobra para llevar para la casa si si vacuna muy bueno si traje la cuestión es que nos acomodamos con el precio porque la verdad a mí se me hace un poquito un poquito viejita ya está bonita la becerra si trae poquitos de buda trae poquitos de buda trae charolais con no se la verdad es charolais con cebu no pues trae hijo de la vaca prieta pues ya trae va a traer va a traer charolais ah ya sé el toro es el papá es un chambray pienso yo pienso yo no sirá por eso trae cruzita de cebu y pues va a traer leche por la vaca esta vaquita es coste en frisian vaca de leche a huevo pura calidad pura cajeta a ver muévela échala para allá con tu y perritos no vas a vender o no va a la vaca lo que quieras huevo jajaja para allá lo que sea jajaja todo 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 si quieres palmas también donde hay hay para arriba a voltear no chiquitas para plantar no tienes no huevo las orejitas de ratoncito jajaja pues cuánto es lo menos Uciel a ver pues mi vaca vale 20 mil mi guaro es lo menos que te la podria dejar ay Uciel andas bien en corajudora porque es lunes Uciel si 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 quieres que yo pague los regalos de navidad o que si no de ande guaro es lo que vale pues mira la bajita si si se ve que esta que esta buena la pura becerrita no le has calado tu a pegar los cerros si y si jalaba si si les aceptaba bien o se enojaba no si las aceptaba o los pateaba si todos los jalaba con el becerro varios ya van ya criado esa es la de ella o no es de ella eh las pegaba ah las acepta bien todas las pegadas las acepta bien si es para lo que tu la quieres no para que haya el becerro si las acepta bien carajo corazón no me daba la clase de la becerra con la vaca y como voy a ser hija de la vaca bien blanca y la vaca bien prieta tenia que haber salido un café si fuera hija de la vaca tenia que una pregunta si si me dijiste no no si es hija de la vaca no no es es pegada es pegada para lo que la quieres si esta buena nada no como la vaca esa bravisima que tienes alla jajaja cual brava si pues miren amigos aqui estamos queriendo acomodarnos me la dan me la dan 20 mil pesos es una vaquita de genetica lechera una de descendencia hosting fishian de vaca pinta eh nomas que ya la estuvimos revisando y yo lo que le vi ahí con permiso de mi amigo Ciel que tiene una una chichi ciega entonces pues la verdad a mi no me funciona porque yo la quiero para pegarle becerritos y este pues asi nomas va a menos que nos acomodemos en el precio si me gusta la vaquita no esta muy vieja era mas vieja la mama o que Ciel era mas vieja la mama pero tampoco esta tan nueva ya es una vaquita de unos 6 7 partitos unos si muy seguros pero todavia aguanta pues unos 18 Ciel no mi gara eh no puedo bajar mas de 20 como mas de 20 carajo 18 no te sirve no 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 solamente 20 mi gara no es lo que válido ve la que aporte estilo y presentación jajaja es como si carajo si eres eh trae buena escuela para vender cuanto es lo menos pues eh 20 como un ventilador no no le llego te voy a dar 18 mil pedazo a ver que suerte eh pues yo lo que te puedo dar nomas a ver que que resultado con la vaquita te va a dar buenos resultados igual si 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 es de charita pero pero si este becerrita no esta bien bonita pues yo se que si pero haz de cuenta que si ya esta cargada y el becerro original de ella ya se lo quitaron entonces eh ya se va a secar ya cuanto tiempo va a dar leche ya no ya no me jala para para crear becerros si estuviera recién parida o este fuera el original la becerrita fuera el original de ella pues si me funcionara para pegarle unos becerritos y para sacarle provecho la verdad y ahorita se va a secar la dejo que para y pues pues en 18 mil si 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 no se puede pues ni modo no no para esperarnos al fin de semana para andar más relax si ay carajo pues como pueden ver amigos del youtube no todos los tratos se pueden hacer a veces que pues quisiera uno tratar siempre pero no se puede uno acomodar si a el no le conviene como vendedor y a mi como comprador pues no podemos hacer trato por esta vez pues parece que no entonces no no te bajas nada los 20 no nada muy bueno oilo 20 si oilo y está haciendo cuentas con el teléfono todo el rato jejeje ay carajo Ciel eh pues bueno llevamos aquí de regreso vinimos para acá un potrero a echar tratada con el amigo Ciel no pudimos tratar eh pues no siempre se puede pero amigos como siempre ¿no Ciel? claro si a ver si para la otra echamos tratada eh pues es un video más que les voy a compartir aquí en el canal de youtube rancho amigos yo soy Jorge Ramos perribellos y nos vemos en el próximo video en el próximo video ya hay más chingas el corte de la rilla va en todos lados el pueblo de Cuyo Jalisco si señor maneja como la gente vato eh no hombre me va a que párate para irme caminando vato vas a regreso ah que mejor me voy a ir ¿te no? mira 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 un par de la montra ya relaxo claro si da vamos a sacar para el susto me cae es nada si da si da